Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en un video más aquí en mi canal Tine a Tinita. Bienvenidos a todos ustedes que son nuevos en mi canal. Muchísimas gracias por la confianza. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a visitarme. Y como pueden ver, ahora estamos aquí en la sala de mi casa. No sé si se escucha como más el eco. Les quiero hablar sobre algo en lo que he estado pensando mucho últimamente. No sé ni siquiera cómo explicar los sentimientos, lo que estoy pensando. No sé ni cómo empezar este video, la verdad. No sé cómo empezarles a platicar exactamente qué es lo que estoy sintiendo. Pero pues voy a tratar de expresarlo de la mejor manera posible. Siento, ya he hablado de este tema en otro video. Y la razón por la cual voy a hablar de este tema otra vez es porque estoy yo misma tratando de entender qué es lo que estoy sintiendo de poner en orden mis sentimientos. Y al hablarlo, como que tiene un poco más de sentido cómo me siento. No sé si lo estoy explicando bien. Perdón si me desvío mucho del tema. Este video no... como que no lo planeé exactamente. Nada más voy a empezar a hablar y a decirles lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Y pues sin más ni menos, comencemos con este video. Ya les había platicado en otro video que yo estaba en una etapa en la que después de tantos años de intentar detener familia o de quedar embarazada por medio natural, por medios de doctores, de medicina, de tratamientos de fertilidad. Por todas esas cosas como que llegué a un punto emocional, físico y mental en el que dije, ¿sabes qué? Yo pienso que la vida simplemente me está diciendo que no es momento o que tal vez nosotros vamos a ser una de esas parejas que nunca tuvieron hijos. Y esta es la parte donde quiero que ustedes entiendan que no me estoy rindiendo. Que no es de que diga, ¿sabes qué? Me doy por vencida. Nunca vamos a tener hijos. Esto se acabó. Ya decidida de que esto no va a pasar. Fin. Y ya. No es eso. Si no que simplemente yo estoy dejando que la vida, mi vida, tome el rumbo que tiene que tomar. Si en los planes de Dios no está que nosotros tengamos un hijo en este momento o el día de mañana o en un futuro o nunca, pues es algo de lo que tengo yo que aceptar, asumir y aprender a seguir adelante con la vida. Porque nosotros sabemos que en esta vida no se puede tener todo. Y no me canso de decirles que este video no es un video en el que les vengo a decir ya me rendí, ya nunca voy a tener hijos, hasta aquí se acabó. No. Simplemente que estoy dejando que la vida pase como tiene que pasar. Estoy siguiendo mi corazón. Estoy siguiendo las cosas que yo quiero hacer. Sin esperar nada. Sin esperar nada. Solamente seguir adelante. Siendo feliz. Tratando de ser feliz. Y de estar a gusto con lo que tengo el día de hoy. Sin estar obsesionada o deprimida o triste o enojada por algo que no tengo. Y tal vez se confundan porque mis sentimientos ahorita son de que si no llego a tener hijos estoy como empezando a aceptarlo en mi mente, pero no quiere decir que me rindo. No sé si entiendan esa diferencia entre aceptar que algo va a ser así y en decir me rindo. Porque si yo hubiera dicho sabes que me rindo, ya no quiero, me doy por vencida, ya no tengo fe, esto no va a pasar. No me hubiera inyectado las inyecciones de cuerpo amarillo. No estuviera cuidando mi dieta, no estuviera cuidando mi cuerpo. Pero ya no estoy en esa etapa como lo estuve hace mucho tiempo en querer tener un hijo ya. Hacer hasta lo imposible por lograr el embarazo. Como ustedes ya saben, no sé si ustedes estén en esa etapa o ya pasaron esa etapa en las que en los días donde estás más fértil tienen que hacer la tarea, como dicen, a fuerzas, a nada espontáneo sino porque ya, esta es la ventana fértil de mi ciclo, lo tenemos que hacer, estar tomando pruebas de embarazo hasta una semana antes de que me llegue mi periodo en las que estoy todo el día en el internet buscando síntomas, este es un síntoma de embarazo, tal vez estoy embarazada, un síntoma temprano que te dice que ya estás embarazada, cualquier síntoma que notas dices, ay es que a lo mejor estoy embarazada, se me antoja esto, tal vez estoy embarazada, o llegar de hacer cosas porque dices, ¿qué tal que me embarace? Mejor no voy a hacer esto, ¿qué tal que estoy embarazada? no me voy a tomar esa copita de vino, ¿qué tal que estoy embarazada? no voy a planear ese viaje, o ese trabajo no me gusta porque es muy estresante y se me llegó a embarazar, eso no va, ¿me entienden? o sea que yo pasé por todas esas etapas en las que no quería hacer nada por si llegaba a estar embarazada, por si estaba embarazada, entonces llegué a un punto en el que dije, ¿sabes qué? Basta, tengo yo que ser feliz, tengo yo que estar a gusto, tengo yo que decidir por mí, no por un futuro embarazo, pero obvio siendo responsable, tampoco no dejarte llevar y hacer cosas irresponsables, ¿verdad? lo que les quiero decir es que está bien tomarse una copa de vino, está bien, sabes que voy a planear este viaje, está bien, sabes que este trabajo es estresante, pero tiene su recompensa, es el trabajo de mis sueños, pero el caso es que llegué a un punto en el que dejé de vivir solamente para embarazarme, entonces eso es donde yo no sé cómo explicarles que no es de que ya me haya rendido, sino que ya no quise vivir con ese estrés o con esa obsesión de querer estar embarazada porque no era saludable para mi mente, no era saludable para mi relación, no era saludable para mi cuerpo, entonces dije primero estoy yo y en uno de mis videos pasados también les expliqué en mis metas, mis planes para quedar embarazada en el 2019, en ese video que les voy a dejar el link en la descripción, ahí les expliqué, se me va el aire de tanto hablar es que todos los pensamientos se me vienen a la mente y quiero decir todo antes de que se me olvide y hasta se me va el aire porque no ni respiro por estar hablando, así es que voy a respirar y yo sé que de todas maneras se me van a olvidar las cosas, pero bueno, entonces en ese video les explico que mis metas en este año para quedar embarazada es simplemente cuidarme yo concentrarme en mí es lo que decidí hacer y no nada más para ver si llegaba a embarazarme sino porque era lo más sano, mi cuerpo ya estaba cansado de hormonas, a mí las hormonas me hacen efecto inmediatamente y los efectos secundarios me pegan fuerte, entonces por eso ya le tengo miedo yo a las hormonas y ustedes saben que todos los tratamientos de fertilidad son hormonales, o sea te inyectan hormonas o te dan hormonas en pastillas o como sea, pero tiene hormonas, entonces yo ya les tengo mucho miedo a eso y ya no quisiera hacerlo, no quiero seguir lastimando mi cuerpo, mis emociones y todo eso, quiero concentrarme más en mí, en mi matrimonio, en mi salud, en estar yo bien y si se logra un embarazo pues está muy bien, estaré muy contenta, obviamente que voy a estar contenta y feliz porque pues al fin y al cabo ese instinto de querer ser madre nunca lo voy a perder porque todas las mujeres, bueno no todas pero la mayoría de nosotras nacimos con ese instinto de querer ser madres, entonces yo pienso que eso siempre lo voy a tener y no quiere decir que porque ya no esté intentando así agresivamente no tengo derecho a hacer cositas que me puedan ayudar, como por ejemplo estoy pensando a ir a que me sobe la matriz, ya lo he hecho antes pero nunca realmente tomaba el reposo recomendado, ya ven que después de que te soba la matriz te recomiendan reposo, descansar y pues yo nunca lo hacía en primera porque estaba trabajando y tenía que ir a trabajar y en segunda porque pues decía yo no pues este yo pienso que voy a estar bien y me confiaba mucho y tal vez por eso no funcionó, entonces está bien hacer cosas para posiblemente lograr el embarazo pero ya no estoy en esta etapa en que hay lo tengo que lograr y como antes si hacía, si iba y me sobaba y no funcionaba y no quedaba embarazada, me ponía a llorar, me enojaba, se me arruinaba el día, ya me sentía muy mal o sea ya no dejo que controle mis emociones si es que no llego a estar embarazada como cuando me puse las inyecciones de cuerpo amarillo y no funcionó ya no me puse a llorar como antes, años atrás que me llegaba mi periodo y yo era un mar de lágrimas llore y llore porque no logré el embarazo, mi pobre esposo no hallaba ya como consolarme todo el tiempo estaba yo triste, todo el tiempo estaba deprimida, sufrí depresión pienso presentarles a mi esposo también, estaba yo esperando como que él me dijera que quería estar en los videos él me dijo el otro día, me dice oh tal vez me puedes presentar en el video, no me acuerdo que estábamos hablando y dijo oh si podemos hacer un video y como que él solito se incluyó y eso me gustó, dije ah que bueno entonces llegas a un punto, como ustedes ya saben ya tenemos 8 años intentando entonces llegas a un punto en el que dices basta, o sea no me doy por vencida si, si alguien viene y me dice mira intenta esto primero antes de hacerlo voy a ver si es algo que no me va a hacer daño que no tenga muchos efectos secundarios o mucho riesgo averiguar más lo que es y decidir si lo voy a tomar o no ya no me voy a ir a lo loco a hacerlo simplemente porque ya tengo esa obsesión de que tengo que embarazarme y si no el mundo se va a acabar y no estoy hablando mal o criticando a aquellas personas o mujeres que están en esa etapa porque yo pienso y siento que esa etapa la tenemos que pasar todas si no han visto el video en el que les hablo de las etapas del duelo aquí les voy a dejar el link en la descripción de un video que hice en el que les platico cuáles son las etapas de duelo son muy similares a todas las etapas en las que yo estuve en mi jornada de infertilidad entonces yo siento que ahorita estoy en la última etapa que es la etapa de aceptación y siento que simplemente quiero vivir la vida, quiero vivir la vida como me toque como la tenga que vivir con o sin hijos y tengo que aceptarlo y tengo todo el derecho en intentar otros métodos de quedar embarazada si el día de mañana digo sabes que si voy a hacer un tratamiento de fertilidad no me importan las hormonas tengo derecho a hacerlo, si el día de mañana digo sabes que no quiero ese tratamiento no lo voy a hacer tengo derecho a hacerlo porque pues uno es dueño de su cuerpo, de sus decisiones tal vez mi meta en la vida, no mi meta pero mi misión en la vida es ser un ejemplo para todas aquellas personas de que se puede ser feliz, de que se puede lograr una vida bien sin hijos que no necesariamente tienes que tener hijos para ser feliz o para que tu matrimonio sea feliz también tengo muchos videos pero en el link también les voy a dejar en la cajita de descripción el link para unos videos en los que les hablo de los mitos relacionados con las parejas que sufren infertilidad y lo que la gente cree de uno como por ejemplo hay gente que dice que las parejas sin hijos son infelices o que se van a divorciar o varios mitos que existen alrededor de las parejas que sufren infertilidad pero bueno ustedes saben este camino de la infertilidad es muy difícil y siento que he superado tantas batallas, tantos obstáculos que merezco ser feliz con y sin hijos igual que ustedes también si no los tienen también merecen ser feliz, no se obsesionen con una idea perfecta de que tengo que tener la casa, el carro la familia, el esposo, esto y lo otro, no, no hay un orden específico de las cosas como te vayan llegando acéptalas y vívelas felices porque eso es todo lo que podemos hacer si tú tienes la opción de ser feliz por qué no decidir ser feliz, ¿me entienden? entonces eso es lo que yo les quiero decir, creo que esa es la moraleja de todo lo que hablé también quiero dejar en claro que no tiene nada de malo hacer tratamientos de fertilidad o estar en esa etapa de que ya me quiero embarazar y esto y lo otro nada más tengan mucho cuidado de no dejar de vivir su vida y de disfrutar su matrimonio en este proceso de la infertilidad porque es muy fácil olvidarse a veces de la pareja cuando uno está concentrado es muy fácil olvidarse de la pareja, de la familia, de tu alrededor cuando estás enfocada en inglés le llamamos tunnel vision, cuando tienes tunnel vision y solamente estás enfocada en algo y no ves nada más a tu alrededor si ustedes están en esa etapa tengan mucho cuidado y sean conscientes de que la vida sigue de que hay muchas otras más bendiciones alrededor de tu vida de las cuales puedes aprovechar y de las cuales puedes disfrutar no dejen que la infertilidad los afecte más de lo que ya las está afectando si tú tienes el control, otra vez lo digo, de ser feliz, escoge ser feliz es muy fácil caer en depresiones pero es mejor disfrutar la vida y tratar de ser feliz con la bendición que Dios ya te dio porque a veces por querer otra cosa que no tenemos se nos olvida lo bonito y las bendiciones que tenemos el día de hoy como dicen, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde entonces disfruten de su matrimonio, de lo que tienen ya y no estén muy obsesionadas con lo que no tienen y pues si ustedes están en esa etapa solo recuerden que no van a estar ahí siempre que es un proceso el que tienen que pasar para llegar a esa etapa de aceptación espero que sea más pronto que tarde que en el proceso no pierdan muchas amistades no pierdan su matrimonio, familiares porque la infertilidad es muy dura y a veces te hace perder muchas cosas no simplemente un hijo entonces tengan eso muy en cuenta y pues ya saben que yo estoy aquí para apoyarlas precisamente de eso se trata la frase que digo yo al último de todos mis videos cuando digo recuerden que somos unas guerreras descansas y te urge pero no te rindas cuando digo no te rindas quiere decir que no dejes que esto te tumbe no dejes que la infertilidad te venda los ojos y no te deje ver más allá porque te estás dañando el doble ya estás sufriendo con lo de la infertilidad y ahora estás sufriendo más porque dejaste de hacer aquello que te gustaba no sé si me explico pero eso es lo que yo quiero decir cuando les hablo cuando les digo esa frase y eso aplica en todas las situaciones de la vida no nada más para la infertilidad si algo yo puedo hacer en este espacio que tengo ahorita es echarles porras darles ánimos y decirles que todo va a estar bien si tienen o no tienen hijos ustedes sigan adelante y échenle ganas a la vida con lo que tienen hay que ser agradecidos con lo que tenemos el día de hoy porque el día de mañana tal vez no lo tengamos la mejor actitud que pueden tomar es ser agradecidas entonces pues muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy yo las aprecio mucho gracias por dejarme desahogarme con ustedes por escucharme por sus comentarios por preocuparse por darme recomendaciones y pues sí todo eso yo lo aprecio mucho ustedes síganlo haciendo con toda la confianza y muchas gracias por su confianza recuerden que somos unas guerreras descansa si te urge pero no te rindas 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 Gracias.